Ahora, posteriormente a hacer el vestido ya como alcalde, el nuevo alcalde municipal pasa a centrarse en su silla. Aplausos por favor. Y es de esta manera como Juan José García asumía el cargo de alcalde del municipio de San Miguel. Él es un alumno del centro de estimulación temprana y actualmente cursa parvularia 5. Junto a sus compañeros visitaron las instalaciones de la alcaldía y una vez en el poder aseguró que realizará programas en favor de los derechos de la niñez. He dado muchas indicaciones a mi equipo para que siga trabajando en los derechos de la niñez migueleña. Existen nuevos programas que nos ayudan a la formación como el programa de robótica, familia activa y el centro de estimulación temprana donde yo asisto. Muy pronto abriremos una ludoteca donde todos podremos ir a leer y yo espero que cuando vaya a la universidad obtenga una beca. El alcalde Miguel Pereira manifestó que este tipo de actividades efectuadas bajo el marco del Día del Niño sirven para que estos se motiven y a futuro, por qué no, se conviertan en próximos funcionarios. Dar un mensaje a los niños de oportunidades y que si ellos se esfuerzan por cumplir sus sueños, se apegan a la disciplina escolar, pueden llegar al día de mañana a ser funcionarios como alcalde, diputados, presidentes de la república. Así que ahora tenemos un nuevo alcalde en la ciudad de San Miguel. Ya ustedes han escuchado en esta primera conferencia de prensa, minutos después de su toma de posesión, en donde los proyectos que va a lanzar a la comunidad y exhorta también a que el consejo municipal pues apoye estos esfuerzos como los esfuerzos de la ludoteca que manifiesta él que van a ser de sus primeros proyectos. Además menciona también el proyecto de becas que va a lanzar de beneficio para la comunidad. Para la madre de Juan, este tipo de estímulos resultan de mucho agrado, pues la llenan de orgullo y a su hijo lo inspiran para poder continuar sus estudios con mayores metas y objetivos. Tuvieron a bien traerlos esta mañana a dar un pequeño recorrido por la alcaldía como parte de las celebraciones del mes del niño y pues en esta ocasión realmente me siento muy contenta de ver a mi hijo como alcalde por un día. ¿Cómo fue que expusieron a su hijo como alcalde? Pues lo propusieron entre los compañeros de la institución y realmente es un gran orgullo para mí verlo tan pequeño y logrando tantas cosas. ¿Nos podría describir cómo es? Juan José es muy inteligente, él es muy inteligente, muy cariñoso, muy obediente, muy pasivo, es muy contento. Realmente llena mi corazón de mucho orgullo. Además, los niños del Centro de Estimulación Temprana pudieron disfrutar de un delicioso refrigerio junto al alcalde Miguel Pereira y conocer así un poco más sobre el trabajo que la municipalidad efectuaba. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.